Porque aquí es como en cualquier casa. ¿No se acuerda las locuras? A mí hasta me acusaron de asesinato. Ya sabemos que usted fue la que mató a Agatha. Hay que tener cuidado con lo que se dice y hasta con lo que se desea. En el infierno te tenemos mucha estima. ¿Dónde está? Aquí frente a la playa. Y cuando se metieron a robar, Arturo y Amino estuvieron amarrados. Yo la quiero mucho. Ya usted, mi hijito, no lo amo. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.